Estados Unidos anunciará el viernes un importante paquete de sanciones contra Rusia por la muerte del líder opositor Alexei Navalny y los dos años de guerra en Ucrania, dijo el martes el presidente Joe Biden. El mandatario, en declaraciones a los periodistas mientras partía un viaje a California, no ofreció detalles, pero dijo que daría más información sobre el conjunto de medidas el viernes. El paquete responsabilizará a Rusia por lo ocurrido al señor Navalny y por sus acciones en el transcurso de la guerra en Ucrania, dijo el portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, sin proporcionar detalles sobre las medidas de sanción. En declaraciones a periodistas en una conferencia telefónica, Kirby dijo que Estados Unidos está presionando a Rusia para que haya total transparencia sobre cómo murió Navalny el pasado viernes en una colonia penal del Ártico.